Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Mike Alfa y estamos acabando un poco este mes de agosto. Vamos a acabarlo con este Soul Blade para el lunes de la lucha. Soul Blade, juego de Playstation en Nanko. Los Nanko ya sabéis, los de los Tekken, ¿no? También tenía Soul Blade, que creo que si no me equivoco es un precursor de Soul Calibur, ¿no? Nos dice aquí la Wikipedia. Juego de peleas desarrollado por el Nanko Team, Project Soul, y publicado por Nanko como la primera parte de la serie Soul Calibur, serie de juegos de peleas entre C. Se lanzó en Japón en diciembre del 95 y una versión actualizada y expandida del juego fue portada para Playstation en diciembre del 96. La versión de Playstation fue rebautizada Soul Blade en Norteamérica, Europa y Australia. En Japón es Soul Edge, como el navegador de Microsoft. Soul Edge. Bueno, pues nada, no tiene mucho más que decir. Disseñador, bueno, vamos a ver, director Teruaki Konishi y diseñadores Hiroaki Yotoriyama, Ko Onda, Takayasu Yanahie Ara. Compositor de la música, ver discografías. Pues nada, que vamos a darle duro aquí a esto. Yo voy a ver cómo hago esto, si no me equivoco, tengo que quitar aquí. Eso es, lo quito rápidamente, le doy el reset, le quito la pausa. Bueno, Paco, deja de hacer tonterías, por favor. Namco, dice aquí, Namco, muy bien, Namco. Namco, Namco, ya sabéis. Vamos a ver que quite la previsualización. Aquí nos van a contar la historia muy bien. Me parece maravilloso. Quitaremos también el navegador para que vaya esto mejor. Esperemos que el vídeo se grabe bien. Cuidado, me gusta la intro. Está bien, un rollo diferente a Tekken. Sí, sí, sin duda alguna. Y los guay de Japón, o sea, te has dado cuenta de que Namco tenía Tekken. Dijeron, no, 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 no. Bueno, aparte de Tekken, también tienen otro juego. Pero, no, vamos a sacar Soul Calibur. Para que la gente se pelee para tener Tekken y Soul, la serie de Soul Calibur. O sea, era como, me voy a pisar yo mismo el mercado. Dijeron, no, son mercados diferentes. Vamos a ver. Primero son videojuegos. Y segundo son videojuegos de pelea. O sea, y tercero son videojuegos de pelea para la misma consola. O sea, te estás pisando el terreno, en cierto modo. Lo que pasa es que luego la gente es muy friki y compra lo mismo mil veces. Pero, básicamente, bueno, a ver, son discos diferentes, ¿no? Pero, pues, son... La gente tiene un dinero limitado. Aunque en los 90 quizás teníamos más dinero, no sé. Bueno, a ver. Esa chica, esa chica... Esa chica tenía poca ropa. Ya sabéis que hemos jugado en el canal a Soul Calibur, la versión de Dreamcast, juegazo. Para mí, gustó, grato, recuerdo de esa partida. Y esta intro se está alargando un poco más de lo necesario, ¿no? Ahí van a ese terreno árido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner en fácil, por no complicarnos la vida tampoco. Quiero Ring Size, 18 metros, vale. No sé ni cómo se juega. Battle Count 2, vale, pues venga, Battle Count 2. El modo de selección arcade, arcade quick, arcade. Arma de... vale, 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 vale. Vale, ok, y yo porque tengo el triángulo... Exit, vale. Y nada, vamos a darle a Arcade Mode. Y ya está. Yo no sé cómo son los botones, pero bueno. A ver, vamos a ver los personajes. Los piratas en Mitsurugi, Siegfried, Seumina, Lilong, Boldu, Cervantes, que es el pirata, el pirata español. Pirata español no, los piratas realmente no eran españoles, los piratas eran los ingleses. Pero bueno, Juan, Rock, Taki, 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 Sofitia y volvemos a Mitsurugi. ¿Cuál es el que más me ha gustado? Pues me gusta... ¿Quién me gusta? Pues no lo tengo claro. ¿The Rock? ¿Juan? No, vamos a jugar con las chicas. Soumina, Soumina. Y... Ah, que podemos... con este botón se cambia de... Uh, pero esto que es. Uh, uh, esto... Pero esto es un espectáculo, eh. O sea, que le quedo pulsado el botón y se cambia el traje o algo así. Bueno, me sigue gustando más Soumina. Vamos contra Boldu. Vale. ¡Pum, pum! ¡Pum! Vale, pues fácil, ¿no? Bueno, buenos gráficos, ¿eh? Buenos gráficos, buenos movimientos. ¡Knockout! ¡Bien a ground que nos llevamos! ¡Claro, embargo! Bueno, vamos a ponerlo en fácil. ¿Qué podemos hacer? ¡Eh, déjate de tonterías, eh! ¡Pum! ¡Pero! Supongo que la guardia es como el Tekken. Es decir, me quedo quieto. ¡Fuera! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Se está viendo bien esto? A ver... ¡Sabe perfectamente! ¡Mitsuruki! ¡No tengo ni... ¡Pero que me pega! ¡Ah, que me... ¡Joder! Es que lo estoy viendo en el otro ordenador y claro, va un poco más... con retraso. ¡Como yo! ¡Eh! Mira que es tan fácil. Es tan fácil y me va a ganar. ¡Uf! Es tan fácil y me ha ganado. Cuidado con Misuruki. Que está bichote. ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero si me estoy cubriendo! O sea, si estoy cubriéndole para atrás. ¡Fuera! ¡Vale! ¡Vale! Solo estoy probando... cuadrado, triángulo, círculo y cruzeta... y cruz y X. Voy a ver si hace algo el L1 y el R1. ¡Sí! ¡Prendemos aquí! ¡Ah, vale! ¡Tenemos la guardia! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Descubriendo aquí! ¡Aprendiendo con Paco! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Uf! 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 ¡No las tenía ayudado... No las tenía ayudado todas conmigo, eh! ¡Soumina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soumina! ¡Vamos contra The Rock! ¡Majito! ¡Majito! ¡Dwain! ¡Dwain Johnson! ¡Vale! ¡Soumina! ¡Quieto! ¡Soumina! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Si los detalles nos estamos adelante, nos pega el saltito ese! ¡Siempre me gustaron los huevos estos del ring! Los que tienen ring para tirar al adversario fuera... o que el adversario te tira a ti, claro ya, quiero a ver no uuuh, que es dando emoción aquí calidad, calidad de la buena bueno de rock, te vas para tu casa vamos con sofitia sofitia uuuh vamos viene intentando algún combo buena, fuera de aquí, knockout elegido bien me gusta más sof mina que sofitia buena out of ring para tu casa esto está espectacular esto está maravilloso sound mina contra sound mina el reverso tenebroso la versión oscura a ver si aprendemos algún movimiento estamos en la china imperial vale no 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 porque poco porque poco porque poco vamos vale y esto es para coger para coger y quiero decir para para agarrar uy la sombra la sombra la sombra es un poco palo pero bueno no nos vamos a quejar estamos en una play uno que pasó ahí uh ahí la agarrada muy buena buena uy eso y eso también es un movimiento especial quieto no lo quiero emplear buena buena knockout ahí en la ciudad prohibida de Beijing anteriormente conocida como Pekín por lo visto ahora hay que llamarla Beijing no quieren los chinos que la llamen que la llamemos Beijing bueno aquí Sixfield parece sacado de la edad media de los Middle Ages con esas parece que hay una batalla medieval ahí con esas torres también podría ser como Juego de Tronos pero me pregunto si hay algún tipo de contras contras no me refiero a pegas sino contrarrestar el ataque del enemigo ya sabéis vamos contra Juan que lo mismo que antes pero ahora con un aspecto más más oriental me da cuenta como puedo hacer una cancelación de cuidado con Juan Juan se llama como mi padre cuidado Juan pero porque me ha pegado si me estáis haciendo nada no me digas que me ha tirado fuera del ring le iba a tirar yo pues nada tenemos tenemos que continuar Justinio a ver a ver si ahora Juan es rápido se hace de noche venga ahora ganamos victoria victory vamos esa agarrada vamos uy uy él él sí me puede agarrar en el suelo o sea pegar en el suelo y yo ¿cómo hago eso? lo siento Juan parece ser que la segunda Lilon vaya de pelos ¿no? pero esto esto es un mareo vamos es una especie de balsa ¿cómo puedo yo? buena 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 ha sido muy buena lo he intentado lo he intentado he seguido cargando he obtenido la recompensa que merecía sigo sin saber cómo me desplazo yo para los lados este hombre parece un poco rimo ¿no? buena 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 me gusta me gusta el juego no llega Soul Calibur evidentemente o sea le falta el salto a Soul Calibur creo que luego hay una segunda Taki Taki un segundo un segundo no creo que no creo que no estaba yo pensando en otra cosa cuidado con Taki Taki rumba lo acabo lo acabo de flipar fuertemente lo acabo de flipar fuertemente cuidado con Taki Taki bueno 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 pues paliza ¿no? paliza paliza con todas las de la ley paliza con todas las de la ley vamos a continuar y yo sigo sin saber cómo se hace eso fuera del ring knockout knockout y fuera del ring podrían darme dos puntos por llegar la del ring vale vale después de hacer un movimiento puedo hacer un un pequeño pasito al lado vale perfect perfect esto parece que baja la dificultad porque yo he aprendido muy bien de mi hermana vamos contra Cervantes piratas creo que era también agárrales 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 fuera de aquí me ha costado me ha costado porque el tío no se no quería caer vamos vamos no no me hizo la agarrada no 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 me ha costado me ha costado contra un imposible me ha costado Cervantes empieza a ir pegando vale no no me ha dolido esa derrota empecé ganando la verdad es que estoy aporreando demasiado el botón y por lo que se ve hay una especie de turbo ahí ¿no? vamos 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 que buena que buena iba perdiendo pero le tiré del ring y rebate aquí por eso me gustan los juegos de de ring porque recompensa e ir al ataque aunque yo soy bastante defensivo vamos 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 vámonos 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 chomina 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 fase 10 ahora supongo que habrá un jefe final ¿no? alguien diferente a Cervantes en versión no muerto vale soul edge que el jefe final el combate final es el que le da nombre al juego el jefe final el combate final es el que le da nombre al juego eso no me ha gustado eso no me ha gustado no me ha gustado venga va me cuesta un poco conectar los movimientos ahora estoy probando alguna cosita más fuera buena buena cuidado al escenario como Nanco aprovechando ahí las posibilidades de la máquina para hacer una fantasía fantasía ahí de barcos y estructuras medievales vamos no vamos no que ha sido eso madre fuera el tío el tipo el tipo o sea yo he visto defensa una defensa así desde yo que sé desde la Italia de Arrigo Saki madre mía pues yo que no me acuerdo de defender bueno no me acuerdo de defender yo jugador de Street Fighter de toda vida vamos 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer lo que estoy sufriendo contra la maldita calavera esta vale acabo de descubrir como se hace ahora en la última fase he descubierto como se hace lo de no 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 vamos 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 ¡Vamos! Esto está siendo un poco gracioso a la par que lamentable. ¡Vamos! A ver si aprendo un poco a... ¡Uf! ¿Pero esto qué es? No sé, no sé hogar. ¡Pero! ¿Y tú souledges? ¡No! No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé pelear. No. Vale. No. ¡Vamos! he ganado, he ganado esa ha sido sorprendente esa me la he encontrado creo que estoy empezando a defenderme vamos eso es para tirarle fuera de aquí hombre esa le tenía que haber tirado la primera venga va bueno pues victoria y en 28 minutos que llevamos de vídeo son mira que mal le veo a ser ve ahí now loading y vamos con el final oh no mi padre pero que estás haciendo muchacha uy perdón mira no sirve nada esconderse aquí padre lo siento omenasai omenasai donde has estado siiii por salvar nuestro país buscando las besadas legendarias averiguar averiguar lo que pasó no me va a tiempo leerlo no se lo que has estado haciendo pero yo se que no eres una luchadora completa porque no eres capaz de repeler mi espada empieza a aprender ahora aquí y ahora padre en serio tengo que hacerlo dodge no dodge es esquivar esquivar mi espada muy bien muy bien son minas quiero que tengas éxito y enseñes a otro el baitu jutsu de mi familia no ahí está bueno brutal brutal me ha gustado soul blade no llega a soul caliber pero un buen juego un buen comienzo un momento luego lo hicieron lo hicieron mejor lo hicieron mejor rock king ahí tenemos a teruaki teruaki con ishii director del juego muy buena música le da un toque épico y bueno qué decir vamos a ver que nos ofrece el menú principal que había un modo ahí interesante y ahí las canciones luego la banda sonora un ligero un ligero fallo de sincronización vertical siempre ahí a ver ahí va ahora mejor no sigue sigue yendo igual pero bueno qué le vamos a hacer no se le puede hacer nada no sé intentaré arreglarlo para la próxima pero es que es una capturadora del chino malísima yo no estoy viendo no estoy viendo el baile ese el baile de zambito ese que está ahí la verdad a lo mejor vosotros no sabéis ni a lo que me refiero pero yo si lo veo bueno Paco Mike Alfa la leyenda la leyenda que nunca muere la leyenda que nunca muere parece que no se ve baile de zambito aunque yo no he tocado absolutamente nada pero bueno vamos a darle a yo quiero ver el modo edge master vamos a ver qué es eso del edge master accediendo arma número uno cargando juguemos ahora con Sopitia o Gontaki 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 que tiene pinta de ninja Taka Taka por la historia un hombre se vuelve un soldado a través de la historia un soldado se vuelve un héroe y muchas otras cosas y muchas otras cosas esto que es que está ahí está aquí no me digas que tenemos aquí un modo historia pero podemos seleccionar el arma o sea se puede aquí hay mucha tela hay como un modo no sé modo campaña bueno aquí también me gusta los movimientos son como muy fluidos como le gano como gano como gano no puedo quitar la vitalidad si no le estoy haciendo daño o apenas le hago daño o apenas le hago daño ¿me puede tirar del ring? no sé no sé me gusta Taki más salto en banqui que uuuh vamos mmm estaba intentando agarrar y como hago el turbo ese como se hace uuuh que guano mmm que he hecho le he dado sin querer le he dado sin querer sin querer queriendo a ver edge master volvemos volvemos yo quiero quiero ver antes de acabar y me gusta más a ver vamos a probarlo vemos en la otra el otro traje y con esto ya vamos a terminar vale 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 está aquí si 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 aquí estamos yo quiero saber como vence como puedo vencer yo aquí aquí nos dice los distintos comandos y el y el de especial el turbo ahí hay uno dorado viento de muerte a b uff pero son muy difícil ¿no? y cuál es la b? y cuál es la a y la b y cuál es la k aquí hay aquí vale esto es infinito eh viento de muerte a b y k uff ¿qué es? vale ya sé ya sé cuál es el b por lo menos ya sé cuál es el b ese es el b vale vale si le quito vida y todo uff vale dale podemos cargar el vale le he tirado el ring y eso significa que he ganado significa que gana o sea la única forma la única forma bueno la única forma no uff uff si le meto si le meto esa uff 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 no me puedo ir no me puedo ir no me puedo ir sin darle un golpe de esos no 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 me tires eh ay uff que no me sale hay que va oye he ganado una eh he ganado una y he perdido otra y no entiendo por qué no lo entiendo no entiendo este modo a ver a ver déjame hacer déjame 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 encajarte una de ellas mmm 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 no me deja eh uff 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 no le doy no le doy no le doy no le doy no se puede no se puede se ve que esa es la la clave no? en cierto modo o algo así que si le le das esos golpes pues le le quitas mas vida no? no arr déjame vale eh ahí vale me quito mmm me quito demasiado ganar aquí es una locura o sea vale 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 me ha venido la inspiración de repente y ahí veis como se ha puesto eso en vale voy a intentarlo otra vez o sea si A B y K acabo de descubrir cuál es el A cuál es el B y cuál es el K la patada por supuesto y claro si yo hago así pues le echo del ring y no hago nada más vale y luego era a ver a ver a ver puedo 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 acabar esto vamos a acabarlo antes antes de irnos vamos a ver cómo era el el super a ver a ver A B y K y luego abajo arriba B y K vale puedo hacerlo si no me tiran del ring claro venga última cosa ya último combate ya si me sale bien y si no me sale por lo dejo vale 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 a ver ahí ya no tengo y no le he quitado absolutamente nada prácticamente nada como cargo yo aquí lo vamos a dejar give up me retiro me retiro porque no no tiene no tiene este modo si alguien lo sabe que me lo diga en los comentarios pero yo no me entero de cómo funciona salvando guardando pero bueno me ha gustado el juego el juego está interesante está gracioso ahí guardando muy bien y nada como era la pausa a ver un segundo un segundo ahí eso es lo de siempre amigos darle a like suscribiros esas cosas que dicen los youtubers si os ha gustado si no ha gustado pues bueno dejármelo con los comentarios y poco más que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego